Con el tiempo, las expresiones causan arrugas. La solución de contractarrugas de L'Oréal. El primer tratamiento antiarrugas dermodesplegador con Boswellox que se opone a las microcontracciones de la piel, reduciendo las arrugas con efecto duradero. Menos 28% de arrugas en la frente. 76% de eficacia en las arrugas de expresión. De contractarrugas de L'Oréal Paris. La cirugía puede esperar. Ahora, contractarrugas ojos. El primer tratamiento con Boswellox, especialmente para esta sensible área, reduce 63% las arrugas. Nuevo de contractarrugas ojos de L'Oréal.